A continuación vamos a hacer una exportación de un mapa, bien en JPG o en PDF o enviarlo a la impresora. En esta ocasión voy a sacar simplemente un mapa, digamos, político del Salvador. Vemos las fronteras y algunas ubicaciones. Tampoco me he complicado la vida porque no es el objetivo, sino enseñaros cómo exportar el mapa. Podemos hacerlo de dos maneras. Guardar imagen. En ese caso, lo que se elabora y respecto a otras versiones de Google Earth, en esta ocasión aparecen tanto por defecto zonas de título, escala, norte y leyenda. Aquí veis cómo podemos editar, cómo se visualiza o cómo se exporta nuestro mapa. Esto en versiones anteriores de Google Earth no existía y es un gran avance. Podemos mover nosotros cada elemento del mapa. Por ejemplo, vamos a colocar tanto la leyenda como el norte en este lugar. Este mensaje de Google Earth siempre va a salir, pero también lo podemos recolocar. El mapa del título, pues el mapa de El Salvador y un subtítulo, mapa político, aunque no es bien político, pero bueno, dejémoslo así. También lo podemos recolocar en otros lados. Podemos hacerlo más grande. Y por otro lado tenemos la leyenda. En este caso nos aparece como elemento 1, 2, 3. Eso lo podemos editar haciendo doble clic. En este caso puede ser parques. En este caso puede ser parques. El elemento 2, ciudades importantes. Y el elemento 3, creo que es la capital. Vamos a ver San Salvador. Aquí queda. También lo podemos recolocar y opciones del mapa. Podemos desactivar algunas de ellas. Si no quiero el título, lo quito. También puedo aumentar los elementos que aparecen en el mapa. Lo dejaremos en 100. Puedo cambiar el tono de color de la imagen, ponerlo saturado o incluso ponerlo en blanco y negro. Está desaturado o blanco y negro. También sería posible. Yo lo voy a dejar a color como estaba. Y aquí veis también aparece una opción de una zona HTML. Esto es una zona en la que yo puedo editar con código HTML. No me voy a complicar. No me voy a complicar. Incluso podríamos poner insertar vídeos o de otros sitios con eFrame. Lo que voy a hacer para mostrarlo es pegar una imagen. Vamos a poner el escudo del Salvador, por ejemplo, aquí. Esto lo pondría... ¿Veis que este texto? Edit this HTML empieza aquí. Entonces, esta es la parte donde voy a colocar el código de la imagen. Si os acordáis, anteriormente habíamos colocado algunas imágenes en algún lugar. De aquí podéis, si queréis, copiar el código de aquí. Copiaremos de aquí. Vamos a copiar. Y en este pegaremos. Y lo único que tendremos que hacer ahora es cambiar la dirección de la imagen. Por ejemplo, yo he buscado una en internet de este escudo. Y es el que vamos a copiar aquí. Esta dirección. Y bueno, ahora esperar que se cargue. Bien, aquí apareció la imagen. Como veis es un poco grande. Podemos hacerla más pequeña con el truquito que os dije ya con anterioridad. Le damos al ancho, lo vamos a poner, en este caso como quiero que sea pequeñito, vamos a ponerle 150. Si no, a veces, si tarda en... O sea, si no se refresca él solo, hay que activar y desactivar la imagen. Nuevamente, ahora veis que se ha hecho más pequeñito. Ahí. Bien. Ok. Bien. Ya tenemos esto listo. Podríamos cambiar la configuración. En este caso está a esta resolución. La podríamos poner más grande, más pequeña, como queramos. La voy a dejar así. Y por último nos quedaría guardar imagen en el disco duro y como JPG. Vamos a guardar. Y eso es lo que se exportaría. Aquí tendría mi imagen. Aquí está. Esto es un JPG. En lugar de un JPG, puedo también convertirla en un PDF o enviarla a impresión. Y esto es con el otro icono de imprimir. Nos permite, por un lado, configurar la página, el tamaño de la página en que queremos que salga. Un DIN A3, un DIN A4, tamaño carta, etc. En este caso es tamaño carta. Aquí en El Salvador se usa el tamaño carta. En España es el A4. Pongamos A4. Veis que se ha ampliado un poco el ancho. Sigue siendo el mismo formato. Y también puedo modificar con qué calidad de impresión lo quiero. Los demás parámetros son iguales y solamente, pues, si mandara a imprimir, pues se me abriría la opción de impresión. Como no quiero imprimir, lo quiero guardar en PDF. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Guardar PDF. Mapa El Salvador. Pero en esta ocasión será un PDF. Vamos a guardar. En esta ocasión, como los PDF, pues, necesita mayor calidad, entiendo. Vamos a hacer una pequeña pausa hasta que termine de exportarlo. Bueno, ya terminó de exportarlo en PDF. Lo tengo aquí abierto. Y aquí veis cómo ha quedado. La verdad es que la resolución es bastante buena. Incluso me tengo que acercar bastante para ver el límite nacional. Esto implicaría, a lo mejor, que tuviera que modificar el grosor de la línea en Google Earth. Y volver a exportarlo para, bueno, que se viera mejor el límite nacional, ¿no? El límite del país. Porque, claro, en esta vista, por ejemplo, no queda muy claro. Entonces, una manera de solucionarlo sería aumentando el grosor de la línea nacional. Esto es exportación de mapas. También, por ejemplo, algo útil que yo uso es necesito una imagen de muy alta resolución de algún lugar porque estoy haciendo un estudio y necesito llevarla a campo. No sé, estoy haciendo un zoom a algo al azar. Pero supongamos que quiero estudiar esta zona por motivos que sea. Aquí, por ejemplo, que hay viviendas. Sí, aquí pasa un río. Y quiero estudiar esto. Lo que hago es exportar esta imagen sin nada. Quito todo, a lo mejor, el norte y la escala para referencia. Sí, lo dejo. Lo demás no me hace falta. Y lo exporto a la mayor resolución posible para tener una muy buena calidad. Y sería, pues, lo guardaría. Yo no sé cuánto va a tardar en exportarlo debido a la alta calidad que estoy... Perdón. Vamos a cambiarle el nombre. A la alta calidad que estamos procesando. Como veis, tarda lo suyo porque está leyendo la mejor calidad de imagen que tiene el servidor de Google. Así que, bueno, esto y luego pues imprimimos esa imagen o la podemos incluso llevar en una tablet. Podemos llevarnos en la tablet y en campo dibujar, pintar encima. Bueno, no pintar físicamente, si es la tablet obviamente, pero trabajar con esta imagen de alta resolución. Porque nos va a permitir, ya terminó de exportarla, nos va a permitir un detalle muy bueno. Vamos a ver si no tarda mucho en cargarse. Nos va a permitir un detalle muy bueno. Vamos a acercarnos. Como veis, bueno, tengo el detalle a nivel de vivienda, prácticamente. Se ven los techos de las casas en esta zona. Esto es exportar, exportación de imágenes en Google Earth, tanto en PDF como en JPG. Muchas gracias. Gracias. Te salió.